Partiré uno de ellos con ustedes. En uno de ellos he sido secretario, en otro he sido su chofer, y en esta oportunidad soy el presidente. Otra vez volví a soñar que yo era presidente. Estaba Chávez presente, ¿quién lo iba a imaginar? Lo escuché clarito hablar, susurrándome al oído. Todo el pueblo está contigo, te felicito, Vidal. La banda presidencial te está esperando, mi hermano, para que levantes la mano, te van a juramentar. No vaciles en contar, Vidal, con mi humilde condición. Te preparé un pelotón con tu pueblo, con mi gente. Muchas gracias, presidente. Vamos a echarle pichos. Ese mismo día, señores, preparé mi gabinete. Todos estaban presentes y el pueblo era testigo. Llegaron mis 15 amigos, bebedores de aguardiente, las cámaras con sus lentes, y las preguntas llovían, y por dentro yo decía, no es fácil ser presidente. A la mañana siguiente, que despierto en ratonado, porque metí muchos tragos celebrando con mi gente, entró mi mujer de repente, pegando gritos de entrada. ¿Tú crees que soy tu hermana, tu hija o cualquier pariente? Si tú eres presidente, yo soy la primera dama. Levántate de esa cama, que serás entrevistado por los canales privados y radio comunitarias. Y allá afuera está tu hermana, ofreciendo mil promesas, diciendo que tú en la fiesta, le dijiste a toda esa gente, que ahora lo presidente se llamará lo poeta. Me levanto de esa cama, como una lanza tirada, y me dice una fulana, yo soy su mano derecha, vengo a mano la carpeta, con todo el itinerario. Desayune con pescado para que vaya ligero, porque nos vamos primero, de gira por los estados. Así seguía soñando, camarada. Y arranqué pa'l interior. Llegué primero a Falcón, y después a San Fernando. Apurado allí almorzando, me tocó una linda pieza, en cuatro una guayanesa, que estaba allí de pasada, que gritaba entusiasmada, ¡Que viva nuestro poeta! Al mes y medio, señores, he mandado encadenar, porque yo le quería hablar al pueblo venezolano. Compatriota, estoy mamado, y ya no aguanto esta mecha. Montado en una avioneta, y a cada momento viaje, le cedo mi puesto a Chávez. ¡Yo sigo siendo poeta! Gracias.